Hola jóvenes, bienvenidos al reactivo 22, ya casi estamos llegando al final de esta guía y en este programa vamos a resolver un problema muy sencillo de geometría vamos a ver qué es lo que dice este reactivo para resolverlo rapidísimo qué es lo que nos pide el reactivo 22 dice un pentágono regular se encuentra inscrito en una circunferencia cuyo radio mide 10 centímetros si el perímetro del polígono es de 80 centímetros cuál es el valor de su área y en este caso vienen 5 opciones básicamente tenemos una relación entre la circunferencia que tenemos en donde está inscrito el radio de dicha circunferencia y tenemos que saber cuál es el área de esta figura tomando en cuenta que su perímetro es de 80 vamos a ver qué onda con todos estos datos y vámonos derechito a la solución muy bien ok, para solucionar este problema lo que tenemos que comprender es que tenemos un círculo y dentro de ese círculo el hecho de que mencione que hay un pentágono regular inscrito es que pentágono regular todos sus lados y todos sus ángulos miden lo mismo ahora, ¿a qué se refiere con que está inscrito? que está dentro del círculo ahora, ya que llegamos a esto, el perímetro es de 80 un pentágono tiene 5 lados lo que significa que como su perímetro es de 80 si nosotros dividimos este 80 entre 5 nos dará cuánto mide cada uno de sus lados así es que vamos a poner entre 5 aquí rápidamente y esto nos dará igual a qué yo no sé si tú sepas cuánto es 80 entre 5 pero vamos a hacer la operación rapidísimo 80 entre 5 el 5 en el 8 cabe 1, me sobran 3 bajo un 0 y el 5 en el 30 cabe 6 5 por 6 son 30, perdón nos sobran 0 y listo resultado 16 que? vamos a ponerlo de otro color 16 centímetros por lado eso es básicamente lo que este número nos está diciendo que tenemos 16 centímetros por lado una vez que nosotros descubrimos esto pues ya tenemos un dato adicional sumamente importante que este ladito de aquí mide 16 centímetros al igual que este o este o este o este cada uno de ellos mide lo mismo pero me está solicitando el área de esta figura ¿cómo puedo hacer eso yo? bueno, ahí te va un truco cuando nosotros tenemos un pentágono regular inscrito o un pentágono cualquiera nosotros probablemente no recuerdes bien la fórmula y no es necesaria la fórmula si nosotros comprendemos que tenemos cuántos triángulos dentro de esta figura en esta figura nosotros tenemos 5 triángulos así es que aquí vamos a aplicar todos nuestros conocimientos que en este caso son con respecto al teorema de Pitágoras voy a borrar estas líneas y preguntarte ¿este radio igual a 10 que crees que involucre? desde el centro hasta el punto más cercano a la circunferencia justamente un punto en el que choca este pentágono tenemos 10 o sea que si nosotros extraemos una especie de triángulo de esta figura nosotros nos podríamos quedar con un triángulo que tiene más o menos esta figura imaginemos que es el triángulo más perfecto que hayas visto en tu vida una vez que nosotros dibujamos este triángulo tenemos que comprender que información de este triángulo tenemos el radio es de 10 o sea este lado de aquí es de 10 y mi base es de 16 como me están pidiendo el área yo tendría que calcular el área de este triángulo y multiplicarlo por 5 porque hay 5 triángulos en esta figura pero recuerda que la fórmula para un triángulo es base por altura entre 2 y nosotros no tenemos la altura entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? este triángulo lo vamos a dividir a la mitad y la altura es justamente lo que yo estoy buscando esa altura es mi x y este 16 pues ya no es 16 ahora es 8 más el otro 8 que tenemos acá una vez que nosotros comprendemos esto aquí tenemos un ángulo de 90 grados y tenemos un triángulo rectángulo por eso es que te comenté que tenemos básicamente un teorema de Pitágoras y el teorema de Pitágoras nos dice que es la hipotenusa hipotenusa al cuadrado y la hipotenusa aquí está representada por un 10 hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado que en este caso es un 8 más el otro cateto también al cuadrado que en este caso es una x este sería el cateto que yo estoy diciendo hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado 10 al cuadrado ¿cuánto es? es 100 entonces escribimos 100 es igual a 8 por 8 son 64 esto nos dará como resultado el valor de x una vez que terminemos más x al cuadrado 64 positivo pasa a negativo y nos queda 100 menos 64 es igual a x al cuadrado ¿cuánto es 100 menos 64? son 36 36 es el valor de quién? de mi x cuadrada por lo tanto vamos a ponerlo justo aquí a la derecha por lo tanto x es igual a la raíz de 36 y eso nos da como resultado que 6 centímetros es justamente la altura sí porque 6 por 6 son 36 muy bien 6 centímetros es lo que yo tengo en altura y básicamente una vez que nosotros tenemos la altura podemos decir que base por altura entre 2 nos dará el área de este triángulo completito ya no sólo la mitad muy bien ¿cuál es la base? en este caso ya no es 8 ahora sí es 16 porque era lo que nosotros teníamos aquí principalmente entonces si nosotros multiplicamos base por altura vamos a poner base por altura entre 2 por 5 vamos a multiplicar todo esto por 5 ¿por qué por 5? porque como te había comentado son 5 triangulitos voy a dibujártelos para que te quede clarísimo son 5 triangulitos entonces por eso vamos a multiplicar el área del triángulo por 5 base por altura esto sería igual a base 16 por altura 6 entre 2 ¿cuánto es 16 por 6 entre 2? y tomando en cuenta que todavía tenemos que multiplicar por 5 está medio canijo pero muy bien hay que hacerlo 16 por 6 voy a tomar un pequeño espacio aquí donde hice este esquema voy a borrarlo y lo voy a poner acá arriba para que tomes en cuenta que va a continuar ¿sí? porque en este caso yo sé que probablemente necesites estas notas para estudiar así es que tú tranquilo vamos a dibujar este triángulo nuevamente en donde la altura era aquí teníamos un 10 y aquí teníamos 8 más 8 para que tomes en cuenta esto en tus notas 16 por 6 primera multiplicación ¿qué vamos a hacer? 16 por 6 6 por 6 36 llevamos 3 6 por 1 son 6 y 3 son 9 son 96 96 vamos a borrar esta operación 96 lo estoy dividiendo entre 2 2 en el 9 cabe 4 veces 2 por 4 son 8 para llegar al 9 nos sobra 1 bajo el 6 2 en el 16 cabe 8 y nos queda 2 por 48 nos da 96 2 por 8 son 16 me sobran 0 y listo el resultado de 96 entre 2 son 48 muy bien estamos cerca 48 lo vamos a multiplicar todavía por 5 48 por 5 5 por 8 son 40 llevamos un 4 5 por 4 son 20 y 4 pues ya termine 24 ¿qué? acuérdate del 0 no son 24 la respuesta final es 240 centímetros cuadrados y esta es la respuesta recuerda que base por altura entre 2 nos daría el área de este triangulito que fue de 48 y eso vamos a ponértelo aquí cada triángulo vamos a poner cada triángulo este es un triángulo igual a 48 centímetros cuadrados esto lo vamos a multiplicar 48 por 5 para obtener mi resultado final resultado final muy bien 240 centímetros cuadrados vamos a buscarlo en nuestras opciones y en mis opciones tenemos 240 centímetros cuadrados en la opción B B de súper bien perfecto espero que te haya quedado muy claro cualquier duda o pregunta que tú tengas déjala aquí abajo en la zona de los comentarios no olvides dejar tu like suscribirte y sobre todo seguir estudiando ya estamos muy cerca de terminar esta lista de reproducción así es que nos vemos en próximos reactivos hasta luego chau chau